Este es el tema de amor No sois ingenuos, el amor mueve el mundo, parece mentira, pero a veces incluso es real, nunca es racional Si fuéramos racionales, nunca volveríamos a enamorarnos, y eso, no des la metes, sino con la mano Soy el endega, algunos me llaman payaso, otros atlista, lo que está claro es que peco de romántico, idealista, verbal, trapecista, con paliqui y sarcasmo Hago que chicos se eyaculen y chicas alcancen el orgasmo, fijos con cresta, ocupas con máster Como dijo Galeano, el mundo está patas arriba, el mundo es un desastre, corrupción y desgaste, debo pasta en el blockbuster Soy el bueno de la peli, como Bar Lancaster, tú quieres ser como Inesastre, yo como Fonsartre Ya sabes que estuve en Marte, el planeta rojo, mundo de locos, unas tapas, un rioja, prefiero bailar los chichos que escucharan a tu roja Allí me planté, y en tu fiesta me colé, Coca-Cola para todos y una mierda yo vine a meter Soy de Berlanga, no de Claire, soy el nega, ahora no soy notario para disgusto de mi suegra Pero que importa si fluye el amor, ella esperaba un joven pulcro de futuro muy prometedor Sí, un hombre de provecho, su verano quiere un rojo, quiere un zuno de derecho Otra bronca, otra bulla, ella estilo sexo en Nueva York, yo estilo Zaluya Me quiere, la quiere o me prende la mecha, que le voy a hacer si mi novia es de derechas Yo pillo el letro como cualquier friki, ella tiene un polo rojo con pegatas, Hello Kitty, cuanta más de fiti Elena, pepera, pintada, pendientes de perna, bolso de plada, funcionaria, estudio, impuestos y visas Yo tiro piedras en mani, ella pone velas en misas Esto es la risa, en el cole todo igual, ella playback de mecano, yo de siniestro total Los gals no estuvo mal, me dice la muy bruta, yo opino que Galindo merece un tiro en la nuca Los novios de sus amigas, de las pesas, de votos Yo no soy de gimnasio, pero sé leer que no es poco Ella cree en la libre empresa, en la mano invisible Yo creo en nacionalidad, la banca lo antes posible Ella se cree libre y oprimido, amor a todo gas Ella adora a Milton Friedman y yo a Carlos Marx Y qué manja si la política nos crispa Y cuando pegamos un polvo saltan verdaderas chispas Ya sabes, fuera de toda sospecha Follarse a pizas, desfollarse a la derecha Otra bronca, otra bulla Ella es milosex en Nueva York, yo estilo paluya ¿Qué le voy a hacer si mi novia es de derechas? Otra bronca, otra bulla Ella es milosex en Nueva York, yo estilo paluya Me quiere, la quiere, me prende la mecha ¿Qué le voy a hacer si mi novia es de derechas? La pobreza es un robo Pero la quiero a pesar de todo Tía, eres un viejo que resaca El arte de amar, hay que contrivarlo En Eric Fromm está la clave Follarse sale ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!